Buenas noches, estamos desde la arena, San José, amable, estamos terminando la lucha estelar, un señorón de Naucalpan, espector, oye, ¿cómo viste estos chamancos que se te queman? No, mira, el 911 es mi alumno, yo lo enseñé, yo lo puedo destruir, el otro que es, la cara, o no sé ni cómo se llame, ah, fierro, fierro, porque tienes otra pareja, el velador, no puede contra mí, ¿y qué puede decirle el otro chamaquito? Cuando él apenas iba caminando, yo ya era yo quien soy, ahora voy contra Luca, que llegó hasta el último, a ese dodovico peluche, no es sobre de ti, me tuviste miedo, por eso llegaste tarde, pero yo, Comando Delta, es lo mejor, de lo mejor del Comando Elite. Oiga, ese Luca, ¿de dónde lo sacaron? ¿De una lavandería? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Es un personaje que me sirve, no desconozco, quiero ver que se enfrente a mí, a ver si, así como lucha como tarado, puede enfrentarse a lo mejor que es el Comando Elite. Factor, Ryan, y tu servidor, seremos siempre el Comando Elite. A fuerzas, oiga, ¿no es ese pinche peluche, se le quiere subir a las barbas? Ahorita llegó tarde, porque me tuvo miedo, el pretexto, el pretexto de que, ay, vengo de otra arena, no es cierto, me tuvo miedo, me tuvo miedo de enfrentar a un señorazo como soy yo, y así se los digo, público, quien me pongan de esta arena, o de cualquier arena, acabaré con ellos, hasta que yo, ya no pueda. Así es. Bravo, espector. Amable oficina, estamos desde la arena de la Sancón, espector, un echadorazo, muchas gracias. Bravo, un saludo que le quieras mandar a tu afición. Un saludo a mi familia, eso sí, a los otros, son indios, nunca van a tener la sangre azul como la tengo yo. Eh, no es tibia, no es tibia, paquero. Gracias, bravo. No, no es tibia, no es tibia, paquero. Gracias, bravo. Un saludo a mi familia. Gracias.